¿Se acercó un punto ante un gran equipo? Sí, sabíamos del potencial de este equipo y que todos los buenos que ha hecho la Liga, lo ha hecho fuera de casa, venía de ganar en Fuerteventura, los dos, venía de golear en Alcorcón, le había metido cinco y nosotros salimos, lo que pasa es que salimos con más corazón que cabeza, salimos fuerte, tuvimos la primera ocasión de Geray y ellos utilizaron más la cabeza, empezaron a tocar, acumularon mucha gente en medio campo, se metían por medio y nos quedaron ahí una superioridad muy grande e intentamos corregirla en el mismo desarrollo pero no fue posible y bueno, aparecieron ocasiones, llegadas y se pusieron con un cero dos. La segunda parte, teníamos que aumentar la intensidad y las ganas pero utilizar un poco de cabeza y ahí los dos cambios lo han interpretado muy bien, lo han hecho a la perfección y hemos igualado el partido y cuando lo teníamos igualado ellos se han volcado y ahí nos ha faltado un poquito más de cabeza porque ahí creo que era donde teníamos el partido. Ellos habían arriesgado mucho y podíamos haberlo sentenciado. Así todo fue muy complicado, ¿no? ¿Cómo? Que fue muy complicado sacar adelante el partido. Hombre, uno tiene que evaluar a su equipo pero para sacar una nota de su equipo también tiene que evaluar al contrario y no es fácil, no es fácil porque, bueno, la federación decidieron meter a los murcianos y los murcianos dan un nivel muy alto porque son equipos de mucho presupuesto que acumulan jugadores de mucha calidad y a nosotros, pues bueno, nos está costando pero, bueno, si el equipo utiliza la cabeza y las ganas de la segunda parte pues el equipo va a ir para arriba. Yo en ese sentido estoy muy satisfecho, ¿no? Poco a poco el grupo nuestro pues hay que ir corrigiendo cosas y estamos en ello, ¿no? Hoy era muy importante la victoria y la hemos tenido. Luego hemos tenido el cabezazo ahí de Romero al final que el portero, sin ser portero, incluso lo ha bloqueado bien, ¿no? Pero en línea general es satisfecho con la remontada. Santi, buenos días. ¿Cómo viste? Tu colega acaba de decir hace poco en la rueda de prensa que prácticamente las ayudas, te refiriéndose al árbitro que perjudican al espectáculo. Prácticamente ha venido a decir que él interpreta que han habido ayudas. ¿Cómo has visto tú la jugada, tanto la expulsión como el penal? Porque él dice que no hay penalti. Yo llevo tres semanas llorando. Llorando porque hemos ido por ahí y los árbitros nos han machacado. Nos han machacado. Y precisamente en Murcia. Una vez te da, una vez te quita. Si él cree que eso no es penalti, pues bueno. Yo estaba más cerca y ha sido penalti. Los árbitros más. En la primera parte ha sido más generoso con el Lorca. Lo que pasa que, claro, ha sido muy generoso con el Lorca.